En la conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, este lunes el canciller mexicano Marcelo Ebrard detalló los resultados y alcances de las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos en torno a la aplicación de aranceles a productos mexicanos y que el pasado viernes quedó congelada. Ebrard destacó que se haya iniciado la semana sin aranceles porque de haberse aplicado se hubiera entrado en una guerra comercial con los Estados Unidos, lo que hubiera ocasionado una gran crisis económica porque de entrada el IVA hubiera incrementado de golpe 10%, además hubieran perdido algo así como 1.200.000 empleos y la caída del PIB hasta en un punto porcentual. El canciller enumeró los acuerdos más importantes. Uno, desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur que ya estaba implicado en el programa de seguridad. Y dos, los migrantes tendrán que esperar en México su proceso de asilo en los Estados Unidos. El canciller fue cuestionado sobre el trascendido que el acuerdo incluía la compra de productos agrícolas a Estados Unidos que ha anunciado el presidente Trump, lo cual negó categóricamente. No hay ningún acuerdo de esa naturaleza, no hay ningún acuerdo en el tema agrícola, es un tema migratorio, no se refiere a lo comercial. Marcelo Ebrard afirmó que los resultados de estrategia migratoria de México y Estados Unidos se van a evaluar dentro de 45 días. Y los que sí están pagando aranceles son los productores de jitomate. El presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, la CNPR, Eduardo Orihuela Estefan, declaró que los exportadores mexicanos de jitomate se enfrentan desde el pasado 7 de mayo al pago de una cuota compensatoria para ese producto del 17.5%, generando pérdidas para los exportadores mexicanos por algo así como 350 millones de dólares, según datos de la propia Secretaría de Economía. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó sobre la eliminación del acuerdo de suspensión a la investigación antidumping, generando pérdidas millonarias a los productores de este producto perecedero que se exportan en gran medida. Y la violencia está fuera de control en varios estados del país. Al menos 70 hombres y mujeres fueron asesinados en este fin de semana en 14 entidades del país. La mayoría de los homicidios se cometieron entre el pasado viernes y el sábado. Los estados que más incidentes violentos tuvieron fueron Guanajuato con 15, Oaxaca y Guerrero con 10 y Michoacán con 9 casos. Aquí en la Ciudad de México, durante la madrugada de este lunes, en Xochimilco, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México localizó el cuerpo sin vida del estudiante de la Universidad del Pedregal Norberto Rolquillo Hernández, de 22 años, quien fue secuestrado la noche del pasado 4 de junio cuando salía de clases. La Procuraduría informó a los familiares quienes reconocieron a Norberto por la ropa que portaba, encontrándose en marcha las pruebas de genética forense para determinar el parentesco y seguimiento en la investigación. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa de este lunes fue cuestionado sobre este caso en particular aquí en la Ciudad de México y aseguró que los gobiernos federal y el capitalino trabajan para frenar la violencia. Debido a que se negaron por segunda ocasión a una verificación, cinco gasolineras fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República, anunció este lunes Ricardo Sheffel Padilla, titular de la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco. Dijo que también se presentaron documentos ante Petróleos Mexicanos y la Comisión Reguladora de Energía para que procedan conforme sus facultades a la sanción de las estaciones de servicio. Durante la conferencia matutina de esta mañana, el funcionario federal explicó que acudieron a las gasolinerías con la asistencia de la Policía Federal y a pesar de esto, las gasolinerías volvieron a negarse a la inspección. Los establecimientos se encuentran en Tamuín, en San Luis Potosí, dos en Hermosillo, Sonora y dos más en Guaymas, también en Sonora. Y la tarde de este lunes, el Departamento de Bomberos en Nueva York confirmó el choque de un helicóptero contra un edificio ubicado en la séptima avenida en Manhattan. Información oficial señala que se trató de un aterrizaje fallido en el cual el piloto de la aeronave perdió la vida. 11 personas resultaron heridas. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, declaró a la prensa que no hay indicios de que se tratara de un acto de terrorismo. Fue un accidente. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerden visitar, les invito, que vayan a www.claroydirectomx.com, nuestro portal de noticias. Y en redes sociales, recuerden, nos localizan, nos encuentran como Claro y Directo MX. Síganos, comparten las publicaciones. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias. Deseamos que pase una excelente noche, que descanse, que tenga un buen inicio de semana. Y mañana, en punto de las 2.30, los espero recuerden en la transmisión de Claro y Directo MX en vivo. No se lo pierdan. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.